Hola mis amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén pasando un excelente día. Ya tenemos casi el fin de año encima. Y bueno, pues aquí estoy traiéndole una pequeña solución para poder solucionar los problemas que encontramos al instalar tweaks que a veces no aparecen ajustes después de reiniciar el dispositivo, etc. Como todos sabemos, el Tweet Mobile Subtrade no está funcionando al 100% para poder ejecutar todos los tweaks que instalamos en iOS 7. Entonces, había una solución, existía una solución anteriormente de que cada vez que instalamos un tweak teníamos que reinstalar el Mobile Subtrade pero esto ya no está funcionando como funcionaba hace unos días atrás. Entonces, hoy les voy a traer un tweak llamado Mobile Subtrade Fix, el cual nos va a poder permitir instalar los tweaks y nos va a funcionar correctamente. Pero aunque a veces se puede reiniciar nuestro dispositivo. El tweak lo vamos a encontrar en una repo que yo les voy a mostrar a continuación. Si no pueden verla en el video, le va a aparecer a la mano derecha acá, le va a aparecer el tweak, perdón, la repo. Y vamos a ir a Managers, Manejar, Sources. Y vamos a encontrar una aquí que está en forma de, tiene un icono de pajarito. Bueno, esta que va a estar seleccionada, esa. Ustedes igual van a encontrarla ahí, aquí en la pantalla van a ver la repo. Ustedes la instalan y cuando la tengan instalada van a entrar dentro de la repo y van a encontrar esos tres tweaks que están viendo en pantalla. El tweak que van a instalar es el Mobile Subtrade Fix, que es el del medio, el segundo. Ese tweak ustedes lo van a instalar, vamos a instalarlo en el iPod. Y van a poder encontrar que se instala también el Safe Mode NS Fixer for iOS 7. Entonces vamos a confirmar la instalación y vamos a esperar que termine. ¿Y qué nos va a permitir este tweak? Como dije anteriormente, nos va a poder ayudar a que podamos instalar los tweaks sin ningún tipo de problema. Vamos a hacer un reinicio de Springboard. Y podamos disfrutar de los tweaks que tengamos en iOS 7. Este tweak es temporal, es un fix temporal hasta que el developer o desarrollador de Mobile Subtrade actualice el tweak oficial. Ok, vamos a regresar a la pantalla Home Screen. Y bueno, vamos a ver que no nos agrega ni un solo icono. Simplemente ya está instalado, está ejecutado y está activado automáticamente. Podemos reinstalar tweaks que ya teníamos anteriormente, pero que lo hemos eliminado porque no funcionaba. Y bueno amigos, antes de despedirme, quiero recordarles que los dispositivos A7, que son los iPhone 5S, iPad Air y iPad Mini Retina Display, este tweak no es funcional, no le funciona porque todavía no se ha actualizado para estos dispositivos. Entonces yo te recomendaría que no lo instales en caso de que tengas algún problema o algo. Bueno, aquí tengo una actualización de iFile, vamos a actualizar esto. Bueno, iFile sí funciona, sin ningún tipo de problema. Yo lo tengo comprado ya anteriormente cuando estaba en iOS 6 y bueno, pues lo tengo instalado en iOS 7 y me funciona. Así que amigos, esto es un saludo para todos. Espero que les guste este video, que les solucione algunos de sus tweaks. Y bueno, pues si te gusta este video, gracias por verlo y dale manito hacia arriba. Un saludo para todos y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!